En su show hace dos años, Praval Gurung hizo la pregunta, ¿quién puede ser estadounidense? Estaba iluminado en el piso y las modelos lo usaban impreso en las pajas como las que se ven en los concursos de belleza. Ahora, con la estatua de la libertad en el fondo y presentando su colección Primavera 2022 titulada American Girl, el diseñador plantea en la pasarela otra atrevida interrogante, ¿quién puede ser una niña? Cuanto más lo pienso, creo que en el mundo de hoy la energía maternal, matriarcal, es más necesaria que nunca. Y yo quiero despertar esa conversación sobre las personas que son distintas, que se identifican de manera diferente a la norma prescrita de cómo debería ser alguien de su género. Porque creo que mientras más coloridos, más fuertes somos. La colección de Gurung nos pidió que dejásemos cualquier idea preconcebida en la puerta. Las telas, los estampados y las formas se compartieron en todo el espectro del género en su pasarela, al igual que los zapatos. Como diseñador soy un narrador y como narrador soy un sanador. A través de las diferentes historias que cuento, puedo conectar a la gente y ayudar a que todos sean vistos. En términos de los medios y la cultura pop, creo que la moda tiene uno de los mayores poderes para hacer que las personas se sientan incluidas. Y eso es lo que yo espero hacer esta noche. De acuerdo con esa misión, la propuesta mezcló formas de vestir americanas con asiáticas y combinó siluetas de alta costura con la facilidad de la ropa deportiva. Como era de esperarse, los looks más provocativos eran a menudo los que usaban los modelos masculinos para quienes los códigos de vestimenta históricamente han sido más rígidos. Mientras que en las mujeres, el modisto mostró detalles de la sastrería clásica junto con looks plumosos y ceñidos. Presenciándolo todo en primera fila estaba la bellísima Amelia Hamlin, la modelo por más de cinco décadas, Mae Musk, además de la socialité y diseñadora Nikki Hilton y hasta Kathy Huckle, la primera mujer en gobernar Nueva York. Siempre me han inspirado las mujeres, así como las personas que las apoyan. Creo que es importante entender y celebrar realmente a las mujeres en el poder, porque muchas veces ese puesto no está prescrito para ellas. Y mi trabajo como diseñador es hacer ropa que les haga saber que estamos emocionados y extasiados de que estén allí. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?